Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael, soy miembro de la ONG Juan Mejusto Ciudadano, que es un espacio ciudadano, político, social, intergeneracional, no partidario. En nombre de todos los miembros y voluntarios de la JDJ, les damos las bienvenidas a este encuentro a cada uno de ustedes. Quisiera presentar ahora a quien hemos convocado a presentar hoy su nuevo libro. Fernando Iglesias nació en Avellaneda. No, no, me crié en Avellaneda, sí en Capital Federal, perdón por... La corrección. La corrección. Bueno, Fernando Iglesias nació en Capital Federal, provincia de Buenos Aires. A ver si me presento a candidato y me imputan y dicen acá está la grabación. Claro. No es el distrito. Es un escritor, periodista especializado en los aspectos políticos de la globalización. Presidente del Consejo del World Federalist Movement, nivel inglés, excelente. Director de la Cátedra de Integración Regional del Consejo del Altiero Spinelli del Consorcio Universitario Italiano para la Argentina. Profesor de Teoría de la Organización y Bloques Regionales de la UCES y de la Gobernabilidad Internacional de la Universidad de Delgrano. Miembro fundador de Democracia Global, Movimiento por la Unión Sudamericana y Parlamento Mundial. Hace unos años comenzó a configurar la COPPA. Coalición para la creación de la Corte Penal Regional para delitos transnacionales. Coalición a la que nuestra organización adhiere, apoya y promueve, apoya y promueve. Fernando también fue diputado nacional por la coalición cívica, mandato cumplido por el periodo del 2007 al 2011. Ha escrito una respetable cantidad y variedad de libros desde ¿Por qué no soy kirchnerista? del año 2006, pasando por la cuestión Malvinas, es el peronismo estúpido y el actual la década saqueada. En todos ha plasmado su pasión por expresarse en libertad, de forma filosa y contundente. Siempre armado de argumentos, sostenidos por hechos y no solo por opiniones o por pareceres personales. Acompañándolo en la mesa está hoy nuestro coordinador de la ONG, Daniel Dubones. Comenzamos la presentación del día de hoy con un fuerte aplauso. Bueno, bienvenido Fernando, bienvenido a todos a nuestro Instituto de Formación Ciudadana de T. Una breve introducción a, no sé si al libro en sí, sino que siento que durante este año que hemos trabajado en construcción de ciudadanía, que es nuestra tarea como organización, nos sentimos totalmente en sintonía con muchas de las cosas que expresa Fernando en su libro, porque lo vamos palpando a través de nuestro trabajo en la calle y también a través de los distintos eventos que realizamos en este instituto, especialmente los relacionados con la historia. Bueno, y me gustaría remarcar algo. Hace exactamente seis años atrás, fuimos pioneros, no sé si te acordás, en un café cercano ahí del Teatro Cerva. Exacto. Estabas vos y Ona India y fuimos los primeros en poner en la mesa el debate de populismo versus república. Y bueno, a partir de que empezamos a pensar un poco esta charla, me empecé a recordar de distintos eventos, actividades con Fernando, otras obviamente sin Fernando, con las distintas actividades que realizamos. Y este año especialmente estuvimos reflexionando muchísimo alrededor de la historia, de personajes de la historia, en un rescato dos especialmente. Uno que fueron cuatro mujeres, dos modelos de país, que fue alrededor de la vida de Mariquita Sánchez de Thompson, Encarnación Escurra, Eva Perón y Alisa Moró de Justo. Lo cual siempre, a partir de la reflexión, veíamos como dos modelos de país que se repetían continuamente. Un modelo de país y de pensamiento que estaba basado en la ley y en la libertad, y otro modelo de país que estaba basado en personalismos, en salvadores de la patria, que bueno, que han dejado una... esa siempre como dicotomía o este enfrentamiento continuo en nuestra historia ha dejado como un surco muy profundo, ¿no? Y lo vimos tanto en Encarnación Escurra y Mariquita Sánchez de Thompson, son Eva Perón y Alisa Moró de Justo, y últimamente, que fue hace como dos semanas, más contundentemente con el tema de Juan Manuel de Rosas, un paladín del kirchnerismo también, ¿no? Indicado por el kirchnerismo, y un casi desconocido de la historia, a pesar de haber sido el primer presidente constitucional, Urquiza. Y nos dimos cuenta que ahí también se repetía esta cosa de la ley y esta cosa del personalismo o de los salvadores, ¿no? Uno nos deja como legado, más allá de sus límites, sus cosas criticables, nos deja una constitución. El otro personaje, un restaurador de las leyes, nos deja un personalismo, un imponer las cosas. Y curiosamente también, y a modo de reflexión, y en sintonía con lo que Fernando plantea también en su libro, y siempre ha planteado su discurso, muchas veces con el aval del pueblo, ¿no? Cuando se habla de Rosas y los... los de entonces no llamados superpoderes, pero que eran la suma del poder público, fue con el aval del mismo pueblo. Y esto también se fue repitiendo a la hora de la historia. Otra cosa muy interesante que el peronismo repite en los cuarentas, en los cincuentas, y que antes había sucedido, y para asombro nuestro, sucedió en la época también de Rosas, fue que en un momento de popularidad extrema del matrimonio Rosas-Escurra, a ella le querían entronizar en una iglesia. Y cuando Verónica Campi, que es una profesora amiga nuestra, nos cuenta esto, bueno, todos nos empezamos, como hicieron muchos de ustedes, a mirar como diciendo, esto pasó después otra vez, ¿no? Bueno, lo quería traer como a modo de introducción y a modo de reflexión, porque creo que es válido. Sé algo que se rescata de Fernando Iglesias, además de su pensamiento filoso, es honestidad intelectual. Así que no voy a decir más, les doy la bienvenida nuevamente y les doy la palabra a Fernando. Gracias, Daniel. ¿Se usa? Este es muy bien, ¿eh? ¿Se acerque o puede? ¿Se acerque? Sí. ¿Cómo se pone esto? ¿Se abre? Sí. No quería forzarte. Bueno, hola a todos, gracias, Daniel. Daniel, nada, me siento como en mi casa, acá, me considero, vi un poco nacer a la agrupación Juan B. Justo, soy el sugeridor inicial de nombre, creo, no sé si el único, pero por lo menos uno de los que le pareció que el legado de Juan B. Justo y su cambio de pensamiento, su capacidad de salir del límite más cerrado del marxismo estricto hacia una forma de la socialdemocracia que anticipó procesos muy similares que ocurrieron en todo el mundo, ¿no? y con mayor fortuna que en la Argentina, era un buen modelo de pensamiento y de ejemplo para una agrupación de este tipo y siempre he seguido y sigo a la distancia con mucha atención todo lo que hacen, que creo que es muy valioso, que requiere mucho esfuerzo y que ojalá fuera más extendido, ¿no? Una de las grandes falencias que tenemos en este país es la formación, la formación política. Yo siempre he ironizado sobre el hecho de que la escuela argentina no forma ciudadanos sino que forma hinchas de fútbol porque el contenido fundamental que se enseña es el del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo raso, esta cosa nacionalista y patriotera que llena el obelisco de gente cada vez que gana la selección argentina y que a la misma gente que vaya le parece razonable cruzar semáforos en rojo o atropellar a ancianitas porque no importa. El bien del país no pasa por el respeto de la ley y de las obligaciones de los ciudadanos sino que pasa por transformarse en una especie de tribu vociferante. Como se decía en épocas de la dictadura, una barra quino en vera que no deja de alentar. Y de ahí viene el cantito, viene del Mundial 78. Nada, qué decir con respecto cómo conectar las reflexiones de la década saqueada con las de Daniel. Efectivamente, yo creo que hay dos grandes tradiciones políticas no en la Argentina, en el mundo, que se enfrentan y que es la gran batalla política de nuestro tiempo y que no es un enfrentamiento entre derecha e izquierda. Ese enfrentamiento viene después en países afortunados donde la anterior batalla ya se dirimió a favor de los buenos, ¿no? Es decir, para mí la gran batalla política de los últimos cien años por lo menos es entre nacionalistas y republicanos. Esto lo vemos desde la Segunda, desde la Guerra Civil Española, es también la batalla de la Segunda Guerra Mundial, es la batalla que cruza toda, que vuelve a reaparecer fuertemente en este momento en el mundo, ¿no? Donde tantas fuerzas nacionalistas de derecha o izquierda, tribales, antiglobalizadoras, que apuestan a volver hacia atrás la rueda de la historia, hacia un pasado mítico donde la nación-estado todo lo controlaba en lugar de mirar hacia el futuro y de pensar cuáles son los ajustes que el sistema político tiene que producir en un contexto en cambio tecnológico acelerado y permanente. Eso lo ha invadido todo y ha definido claramente los campos políticos. En la Argentina también. Si uno sigue la historia argentina, es una historia permanente entre lo que en forma un poquito más osada, Sarmiento llamaba Civilización contra Barbaria, pero de alguna manera creo que el campo de la civilización es el campo de la República, es el campo del Estado de Derecho, de la ley, entendida no en el sentido más restrictivo y represivo, sino en la idea del rule of law, del Estado de Derecho. Eso es la civilización, el respeto de las instituciones, del Estado de Derecho, de los derechos humanos. Y del otro lado, las hordas tribales, las manadas que buscan su macho alfa que los lleve a... Y esto es el gran problema que tenemos, que somos una civilización, la humana, que ha desarrollado extraordinarios instrumentos tecnológicos de un poder de alcance global, al mismo tiempo que mantenía la política atada al viejo carro de los Estados nacionales y sobre todo de la idea tribal del líder, lo que en su momento el nazismo con esa capacidad de síntesis extraordinaria que tenía, se llamaba en vol, perdón por mi alemán, en land, en vol, en fula, una tierra, un pueblo, un líder, y el espacio vital y todas esas metáforas tan fuertes del nazismo que lamentablemente vuelven a estar nuevamente en el campo político, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y qué duda cabe que ha habido un partido del tribalismo. Yo en el libro trato de hacer una pequeña excursión antropológica diletante en el que digo si esta mesa es un millón de años y es historia de la humanidad, se calcula que nuestro antepasado común Lucy nació hace tres millones de años y que aproximadamente más o menos hace un millón de años apareció en la evolución del primer bebé que es similar a los bebés actuales, es decir, que trasladado a un ambiente como el actual podría desenvolverse perfectamente. Si pensamos que tenemos un millón de años como especie estos son 500.000, 250, 125, pongamos 60, 30, 15. Es decir, acá, en esta puntita aparece la civilización humana y todo el resto es un animal de manada asustado que busca acaparar cada vez más recursos porque tiene miedo de pasar hambre, que busca controlar cada vez más territorio, que percibe a los que no son de su misma tribu como enemigos, no puede comunicarse con ellos porque no hablan el mismo lenguaje, entonces la primera política es la de agredir primero antes de que te agredan y que busca sobre todo un líder carismático, es decir, un macho alfa que guía la manada eso es lo que hay y yo creo que el gran error que se comete y lo digo en el libro es considerar que la república democrática es la regla y el fascismo la excepción es al revés vivimos en condiciones que era que otra cosa que fascismo que era la organización tribal que tenía la sociedad humana durante casi toda nuestra historia y nuestro cerebro está adaptado a eso nuestros instintos atávicos están adaptados a eso y por eso es que resurge con tanta facilidad y por eso quienes en sus estadios iniciales decimos atención ojo con el lobo porque lo vemos venir deberíamos ser escuchados no acusados de apocalípticos porque la 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 coraza que nos separa de la bestia la coraza que nos separa de la barbarie fascista del racismo de la xenofobia de la de la agresión del todos contra todos del encolumnarnos detrás de un líder y seguirlos como si fuéramos una manada y no seres pensantes es muy delgado la corteza cerebral es una tenue película ¿no? formada es como si fuera el ser es como si esto fuera el cerebro casi todo el cerebro es el cerebro reptiliano que compartimos con los reptiles que controla el territorio la formicación la agresividad el ritmo cardíaco la respiración ese es el cerebro reptiliano después tenemos una parte mamífera que compartimos con los mamíferos que también comparten con los reptiles de otra parte pero tenemos una parte más que la parte mamífera que es la parte de los afectos de las emociones y el aspecto final la corteza cerebral en el que está el razonamiento las ideas la capacidad de comunicación ocupa es tan tenue y tan delgada como son los últimos 300 años en el que nos organizamos en Naciones y finalmente tuvimos alguna forma de repúblicas democráticas en desarrollo progresivo esa capita es una capita muy delgada en la historia y muy delgada también en nuestro cerebro por lo tanto la actitud correcta me parece siempre la de pensar que el fascismo acecha que es fácil pasar es muy difícil pasar de un sistema fascista a uno no fascista pero caer en el fascismo de la república de Weimar a Hitler es muy fácil para poner el ejemplo extremo en menor medida creo que el gobierno de la alianza de la Rúa con todos sus defectos con todas las críticas con todo lo que hicieron desastrosamente en el aspecto económico y social era todavía un gobierno y de ahí nos precipitamos en lo que yo he llamado la década saqueada ¿de qué va el libro? el libro va primero como dice el subtítulo es una es una memoria y balance de una catástrofe nacional y popular yo creo que uno de los puntos fundamentales es que no nos hemos todavía dado cuenta de lo de lo grave de lo profundo que ha sido el proceso de destrucción creo que la mayor parte de la sociedad argentina carece y esa es una de las críticas que le hago a este gobierno no solo por razones de justificación de las medidas económicas sino para que la sociedad porque la política es también de alguna manera espero no sonar pedante es también de alguna manera docencia es tratar de que el político tiene la obligación de mostrarle al ciudadano cosas que el ciudadano no ve no porque es estúpido sino porque si yo tengo que manejar un colectivo 10 horas y llego muerto a mi casa y después tengo que atender a los chicos veo un noticiero por ahí y es difícil que me haga una idea muy compleja de lo que está pasando en mi país y en el mundo el que tiene la obligación de mostrar que eso es son los políticos y me parece que el gobierno se equivocó en no hacer un diagnóstico claro y sincero del desastre que habían dejado escucho muchas explicaciones económicas no quisieron aumentar la recesión no quisieron crear miedo había un momento de optimismo no quisieron frustrarlo yo creo que la política es en gran parte de docencia y el gobierno debió haber hecho un diagnóstico mucho más crudo de lo que pasó porque la verdad que lo que pasó en la Argentina fue una cosa inusitada cuando yo digo una catástrofe no hago un giro nada más que para ponerlo en la tabla esto fue una catástrofe la Argentina tuvo durante 12 años las mejores condiciones económicas de su historia y una situación política donde nadie que se yo los que creían que los Estados Unidos o la Europa condicionaban nuestro destino y Estados Unidos y Europa estaban completamente ocupados en otros temas le importaba cero de lo que pasaba en la Argentina es decir que pudimos hacer lo que quisimos hicimos un desastre hicimos un desastre cuyas cifras son tremendas el libro hace un esfuerzo muy grande por presentar cifras y datos y hechos porque uno yo estoy convencido que uno de los grandes problemas de la Argentina es que no se hace análisis político y no se discute la realidad se discute en relato yo estoy harto aunque algunos son o algunas son amigas mías estoy harto de ver gente que va a la televisión le pide análisis político y hacía análisis de discurso dijo esto no dijo el otro lo tomaron así no es el psicólogo después hay que ir a los datos las declaraciones de Néstor y de Menem con respecto a la pobreza y las supuestas políticas que el kirchnerismo implementó son muy distintas a las de Menem supuestamente son mucho más progresistas cuando vas a los datos encontrás que Menem dejó un país con 27% de pobre y ellos dejaron 29% cuando vas a los datos el único periodo en el que el kirchnerismo disminuyó la pobreza consistentemente fueron los primeros cuatro años los de la fiesta populista que también tuvo Menem y cuando uno compara las dos fiestas populistas te encontrás con que Menem tuvo el mismo crecimiento macroeconómico y con el mismo crecimiento macroeconómico voy a decirlo al revés porque si no suena un elogio a Menem claro Kirchner tuvieron después de la salida de la crisis el mismo crecimiento macroeconómico en cuatro años y la disminución de la pobreza fue sustancialmente menor que la que tuvo el modelo del derrame entonces cuando se va y se discute a favor de Kirchner porque Menem era el derrame los datos por favor miren los datos porque eso es lo que refleja lo que está pasando y después se razona alrededor de ejemplos aislados a mi tío lo echaron de la fábrica yo vi un tallercito a la vuelta de mi casa que durante tal época se fue entonces lo de la desindustrialización es verdad bueno no no es verdad no hay ninguna cifra que muestre esto el nivel industrial de la Argentina que deja el kirchnerismo es el mismo de la década menemista y no ha habido y es mentira esto yo trato de desmentir hago un esfuerzo durante todo el libro por desmentir lugares comunes inclusive cuando esos lugares comunes se supone que perjudican a gente que a mi me parece detestable yo detesto la dictadura fui militante de derechos humanos al 81 al 87 pero yo no encontré ningún dato que pruebe una desarticulación del estado ni tampoco desindustrialización del país durante la dictadura no lo hay no lo hay hay que agarrar los datos del INDEC y no lo hay no es cierto simplemente por eso hay muchísimos gráficos que muestran esto como gobiernos supuestamente estatizantes industrializantes y que se yo hicieron enormes desastres no aumentaron de ninguna manera el nivel de la actividad industrial y por el contrario causaron enormes desastres es cierto que nuestros mejores días fueron peronistas porque tanto Perón como Menem como Kirchner organizaron una fiesta de 3 o 4 años que mientras duró estuvimos todos tirando manteca al techo del 46 al 48 al 49 con los recursos del Banco Central que se liquidaron del 91 al 94 95 con la convertibilidad que fue privatizar y agarrar los recursos y ponerlos en el gasto público que fue también endeudarse fuertemente todas fuentes insostenibles en el tiempo y que durante el kirchnerismo también duró unos 4 años los 4 años de Néstor crecimiento a tasas chinas es cierto basado en que basado en un recorte de los salarios brutal aplicado no por la alianza sino por Dovalde brutal el más grande de la historia argentina y también lo que yo llamo huracán de cola es cierto que no hubo viento de cola hubo huracán de cola nunca los precios de las commodities y de los términos de intercambio fueron tan favorables a la Argentina o mejor dicho si lo fueron pero lo fueron durante un año en las otras tres veces que pasó acá fueron precios de este tipo durante 4, 5, 6 años una cosa inusitada entró una cantidad de dinero sin que la Argentina cambiara su producción entró una cantidad de dinero impresionante solamente por cambio en los términos de intercambio y hasta la crisis económica del 2008 tuvo un efecto directo negativo sobre la economía la economía ese año cayó pero positivo después porque permitió el repunte que llegó al 2011 y al vamos por todo ¿por qué? porque la Argentina para poder subsistir la industria argentina depende de las importaciones de insumos la mayor parte de lo que importamos no son las chucherías del todo por 2 pesos son insumos para la industria combustibles aceites engranajes maquinaria eso es la parte sustancial de las importaciones argentinas por lo tanto el que dice no quiere importar ni un clavo no entendió cómo funciona la economía argentina bueno cuando hubo la crisis en el primer mundo todas esas con la recesión toda la demanda de esas de esos de lo que la Argentina importa que son esos insumos industriales bajó radicalmente y por lo tanto estaban regalados a precio de mercado y eso benefició muy fuertemente y permitió un pequeño rebote de la economía que repitió yo hago el chiste del camello ustedes vieron cómo es el camello una joroba grande después un agujero después una joroba un poco más chica y después el camello está ahí así fue la economía peronista siempre primero tres o cuatro años de gran crecimiento un bache uno o dos años de crecimiento y después el camello la cabeza del camello allá en el fondo exhausto tomando agua porque no da más eso pasó si yo les muestro a esta distancia que están el crecimiento económico en 10 12 años 9 de Perón 10 de Menem 12 de los Kirchner se los muestro acá y le digo cuál es cuál ustedes no saben identificar cuál es cuál no pueden identificar el único que se cambia un poco es Perón porque Perón hizo un ajuste neoliberal puso a Gómez Morales y llamó un plan de austeridad están las declaraciones de Vita que yo reproduzco en el libro diciendo que ella se va a constituir en guardiana de los hogares argentinos para que nadie consuma de más y todo el mundo ahorre y produzca más y Perón diciendo que hay que ir menos al cabaret y gastar menos en burros y nicolas una cosa así la cuestión es que hicieron aplicar un ajuste que tuvo el efecto que suelen tener los ajustes buen efecto económico porque al final la caída de la economía peronista fue mucho menor que la de no tuvieron la crisis que tuvo Menem ni tampoco la que salvó Cambiemos y ahora vamos a ir ahí pero sí tuvieron una pequeña recuperación pero desde el punto de vista político fue catastrófico porque Perón se fue se cayó por supuesto por un golpe militar despreciable aunque algunos puedan hayan tenido buenas intenciones todo golpe militar es repudiable pero también se fue porque nadie lo defendió había un gran descontento de los sectores obreros que seguían siendo peronistas pero que ya no apoyaban incondicionalmente la escena de la huelga ferroviaria con Evita recorriendo las estaciones instigando a levantar la huelga y diciéndoles a los obreros que eran unos desagradecidos con el general que les había dado tanto recuerda un poquitito a Cristina reprochándole a Moyano más o menos lo mismo bueno nada de qué más habla el libro el libro intenta hacer una revisión de la historia argentina en términos creo novedosos se llama Las cuatro oligarquías el libro arranca con un capítulo con la primera parte que se llama dos tres cuatro aludiendo obviamente a seis siete ocho dos son dos napoleones de periferia donde la comparación es Néstor con Napoleón y Cristina con Napoleón tercero le repetí y muestra como este tipo de personajes que se creen tan únicos tan especiales no son cuando uno los analiza no son más que la parodia la repetición farcesca como diría Marx de un modelo arquetípico del déspota que aparece sistemáticamente en toda la historia vos mencionaste antes a Rosa para poner un ejemplo son todos iguales cortados por la misma tijera la misma mentalidad autoritaria la misma hubris la misma necesidad de poder de humillar a los otros de que todo el mundo lo hacía como una manada calcados uno de los otros por supuesto los Kirchner unos Napoleones de periferia tres dos tres cuatro tres son los tres saqueros el saqueo de arriba que hicieron los saqueos de abajo que están en la tapa del libro en donde está retratada la forma en que la Argentina festejó sus 30 años de democracia que fue acá en la Plaza de Mayo era el 10 de diciembre de 2013 habían muerto ya casi 20 personas en Córdoba y Tucumán en los saqueos nuestros tradicionales saqueos de diciembre tan incorporados a las tradiciones patrias y ese día murieron cinco personas y la presidenta decidió no suspender el acto hacerlo y bailó con la murga choque urbano y con Moria Kazan y la hija riéndose está ahí tocando y ese era el saqueo de arriba ella con la cacerola golpeando una cacerola y riéndose de la oposición mientras seguían muriendo argentinos en los saqueos de abajo y el tercer saqueo es el saqueo donde todo esto tuvo origen que fueron los saqueos que destituyeron al gobierno de De La Rúa y cuatro son las cuatro oligarquías porque acá decimos oligarquía y todo el mundo dice la oligarquía vacuna entonces yo me dedico a analizar la oligarquía vacuna la oligarquía agropecuaria que efectivamente fue una oligarquía fue un gobierno oligárquico en 1910 la argentina era un país socialmente injusto con represión de las protestas obreras poco democrático con escasas lices sociales el motivo es que la argentina de 1910 era un país de 1910 y todos los países de 1910 eran socialmente injustos había represión de las luchas obreras etcétera etcétera millones de personas de trabajadores no de aristócratas millones de trabajadores se venían de países les habrá pasado que estarán en sus historias familiares se venían acá porque era el segundo destino de migración después de los Estados Unidos y por delante de Australia Nueva Islandia Canadá y todo lo demás entonces esa oligarquía que no fue vacuna sino agropecuaria yo lo pruebo y con números es decir no se va el gran crecimiento de las exportaciones argentinas se da porque se pasa de la ganadería extensiva de las vacas que están por ahí a la producción agropecuaria donde llegaron millones de inmigrantes a poner el lomo y a trabajar y un gran trabajo de producción y ahí hay un montón de cifras que son apabullantes no solo la Argentina estaba octava en 1910 sino que en los 20 años anteriores a 1910 de 1890 a 1910 era el país de los primeros 10 de la tabla que más había crecido un 70% más que los Estados Unidos de América y Inglaterra la supuesta Persia Albion que dominaba todo no solo el sistema de comercio era tan próspero y tan razonable que todos los que eran socios de Inglaterra muchos la superaban por delante de la tabla de los 10 de 1910 están todos los socios de Inglaterra está Canadá está Estados Unidos está Australia y no me acuerdo qué más por abajo inmediatamente está la Argentina y Nueva Zelandia esa la pérdida y Inglaterra en esos 20 años en que Argentina creció no me acuerdo creo que es el 143% en 20 años Inglaterra había crecido el 5% entonces cuando a mí me hablan del pacto Roca-Runsman y lo terrible que fue yo quisiera que me dijeran en qué sentido la dependencia con China fue mejor porque la verdad en esto de vender soja es decir producción agropecuaria comprar producción industrial no veo cuál es la diferencia la gran diferencia es que yo no he visto a los ingleses con el consentimiento del gobierno argentino instalarse en la Argentina en Eugenia y poner una base por 50 años en donde el ejército argentino no puede entrar sin pedirle permiso a la matada de China eso no se vio con el kirchnerismo sí se vio entonces bueno yo analizo las cuatro oligarquías la primera oligarquía agropecuaria que en los términos desarrolló no es que desarrolló el campo desarrolló el país una cifra impresionante que nosotros tenemos en la Argentina 140 años de 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 registro económico y de registro del crecimiento industrial de 1875 a 2015 están los registros son 140 años si uno lo divide por la mitad inocentemente son 70 años 1875 más 70 la 1945 año emblemático en donde empezó la industria en la Argentina por lo tanto yo dije bueno a ver cómo fue el crecimiento antes y después y encontré un dato sorprendente que es que la Argentina pastoril agroexportadora agropecuaria bucólica exangüe holgazana y aragana que vivía mirando a París tuvo un crecimiento industrial promedio durante 70 años de 5 y medio por ciento anual 5 y medio por ciento anual de crecimiento industrial en la Argentina bucólica hasta 1945 en donde no se sabe muy bien qué pasó pero de ahí para adelante y hasta ahora creció el 3% me dirán bueno pero debe haber crecido mucho con el peronismo y poco con los militares o con no sé qué con Menem que todos sabemos que no era peronista muy bien fui a ver los datos durante el gobierno del general Perón que inventó la industria nacional esta media que durante 70 años había sido el 5 y medio por ciento fue durante los 9 años gloriosos del inicio de la industria en el país del 4,9% o sea estuvieron por debajo de la media de los 70 años anteriores por debajo y ni qué hablar cuando volvió el peor dieron del 73 al 76 la industria tuvo crecimiento negativo negativo el peor de la época entonces hay que revisar yo insisto durante todo el libro y pido disculpas porque pongo muchas cifras y muchos datos porque creo que hay que empezar a acostumbrarse a revisar la historia no a través de los relatos sino a través de las cifras y los hechos y qué más sobre la gravedad de la situación bueno hay muchas cosas uno es el vaciamiento simbólico ¿no? con Menem fue roban pero hacen que ya era bastante malo con ellos fue roban pero defienden los derechos humanos para aludir a nuestros vecinos roban pero redistribuyen la riqueza roban pero defienden a los pobres roban pero o sea el nivel de vaciamiento simbólico ha sido tremendo y eso es tremendo porque es el principal activo de un país está lleno de estudios que muestran cómo las instituciones y el pensamiento y las ideas y las conductas son absolutamente más importantes que los elementos materiales Europa terminó la segunda guerra ¿sí? alineó lo que tenía que alinear creó un sistema de integración regional puso la democracia por delante y los derechos humanos por delante de todo dijo esto no nos puede volver a pasar y salieron de un nivel de destrucción material mucho mayor que el que tiene hoy la Argentina ¿por qué? porque tenían las ideas correctas las ideas correctas de respeto de la república de armonizar con diferentes modulaciones el crecimiento económico con la redistribución de la riqueza el desarrollo tecnológico con la justicia social etcétera y acá en la Argentina estamos todavía en un terreno donde hay que discutir cosas elementales cuando uno escucha el nivel de los debates políticos y ve el nivel de primarización de las ideas y el desgaste de ideas que son fundamentales concepto elemental derechos humanos que es el viejo concepto de los derechos del hombre de la revolución francesa destruidos manchados muchachos mancharon los pañuelos mancharon robaron con cunitas populares trucharon medicamentos oncológicos arrumbaron porque no les convenía 16.000 sillas en el pan y todos los días aparece una nueva aparece una nueva forma de robo y cada una más inmigrante que la anterior eso es un territorio arrasado que va a ser difícil reconstruir y que no va a ser en cuatro años y lo otro que me parece fundamental es también aludir a las cosas tremendas que pasaron en términos de en dos términos por uno la aparición de masacres de estado cosa que en la argentina no había había por lo menos no había en la argentina democrática durante la dictadura había habido una masacre de estado voluntaria política pero estas masacres de estado masacres me refiero a que mueren decenas o cientos de argentinos porque el estado no cumple con las cosas más no quiero usar la palabra presente porque está tan abusada justamente por estos muchachos porque el estado falló eso no pasaba en la argentina y siempre les pasó a ellos y sus cómplices cromañón aníbal y barra 192 chicos creo que 11 52 personas julio debido la inundación de la plata 82 personas según scioli más de 300 según los platenses son cosas de una gravedad inusitada inusitada porque lo de que el tren choque los trenes chocan en todo el mundo que es cierto el maquinista según parece tuvo sus responsabilidades pero resulta que hace dos semanas chocó un tren en New Jersey contra el final del andén final de la plataforma a 30 km por hora el de 11 que chocó a 27 el de New Jersey hizo así se levantó y pegó la locomotora contra el techo de la estación y cayó murió una señora que estaba esperando el tren que le pasó por arriba no murió un solo pasajero ni el maquinista murió no murió nadie murió la señora pobre acá hizo así 52 muertos y eso es porque ha habido una maniobra de destrucción y de lo que ha habido acá no ha sido corrupción ha sido mafia y ha sido y yo trato también de analizar todos los efectos que tiene la corrupción no solo el más evidente que se afana la plata y falta para comprar trenes que ese ya lo tenemos analizado sino las distorsiones por ejemplo lo de 11 es se robaron la plata no arreglaron los trenes ok pero hay más gastaron 250 millones en material ferroviario no es que no compraron trenes no es que como el negocio mejor lo podían hacer con España y Portugal que tenían hierro viejo compraron eso de ese material fue a uso el 10-15% y todo el resto pasó lo trajeron desde allá como llegó lo tiraron a una playa y ahí está ese es despilfarro además no es solamente que sacaron una coima y eso falta sino que hubo una política de despilfarro hubo también políticas la corrupción crea además políticas públicas desastrosas la provincia de Santa Cruz tiene 57 veces menos habitantes que la provincia de Buenos Aires y recibió más fondos para la obra pública que la provincia de Buenos Aires durante el kirchnerismo eso quiere decir uno puede entender bueno es una provincia de la Patagonia incipiente demoler el doble el triple pero si le da 57 veces más per cápita lo mismo lo que implica 57 veces más por cápita es que hay algo más que es una pésima política de distribución de los recursos públicos ¿por qué? y porque casi el 80% de esa plata iba directamente a Lázaro Báez y en Santa Cruz yo tenía la vacatada y en las demás provincias no entonces la corrupción no solamente extrae recursos sino que genera políticas públicas y atribución de recursos irracionales después después pasa que la provincia de Buenos Aires fue una de las provincias que gastó menos en obra pública de todas las provincias durante el kirchnerismo y bueno la inundación de la plata la inundación de la provincia y todo eso eso en un contexto donde además cuando comparás la década de estos muchachos con otra vez con la con la década menemista te encontrás que gastaron en en infraestructura menos de la mitad de lo que gastó menem menos de la mitad en porcentaje de lo que gastó menem otra cosa en la que otra vez estos muchachos lo hicieron todavía peor que estos son los temas muy en general hay también una descripción de las patrias kirchneristas es decir del conjunto de de delincuentes porque es difícil encontrar otros términos que lucraron formando parte de la patria derecha humana o de la patria cinematográfica o de la patria futbolística o de la patria hay unas cuantas la patria periodística hoy la noticia de hoy es varones pidiendo trabajo pidiendo trabajo estoy a favor de que alguien le dé trabajo a varones alguna vez tiene que trabajar alguna vez tiene que pasar eso tiene que haber justicia bueno todos estos señores que que permitieron que en este país hubiera pasar a lo que pasó y fueron activos colaboracionistas se decía en la época del fascismo y cierro con esto con lo del fascismo un amigo mío Juan José Campanella me puso un tweet muy bueno que tuvo mucha repercusión que decía que la corrupción no nos tape la gestión la gestión fue peor es muy ingenioso pero yo traté de dar una vuelta más menos ingeniosa y menos festiva pero me parece más acertada que es que la corrupción y la gestión que fueron calamitosas no nos tapen lo peor lo peor fue el fascismo porque aquí no hubo un régimen fascista ni una dictadura ellos no lograron instalar un régimen fascista y una dictadura yo le digo un capítulo al análisis del régimen político kirchnerista y concluyó que fue un totalitarismo frustrado estos muchachos acumularon una cantidad de derrotas increíbles es decir no lo realmente son piernos de ni una se quisieron cargar al campo no pudieron se quisieron poner los derrotes al campo no pudieron se quisieron cargar a Clarín no pudieron con Clarín quisieron cargarse la oposición perdieron la selección pusieron a Aníbal Fernández con una escritura de entrega de la provincia de Buenos Aires al narco que era la candidatura de Aníbal no pudieron perdieron perdieron todas la verdad es que las intentaron todas para instalar un sistema totalitario y no lo lograron porque la sociedad argentina estaba más madura porque es una sociedad más compleja porque ellos eran unos ineptos porque hubo quienes nos opusimos por lo que fuera pero no lograron una el kirchnerismo fue una serie de relatos épicos festejados como epopeyas pero que en realidad escondían derrotas sistemáticas en todos los frentes y si bien ellos no lograron consolidar un régimen fascista ni una dictadura desde luego el régimen de ellos no fue una democracia y fue un régimen porque si me preguntan ¿qué fue? no fue un régimen como fue un régimen el de Perón y como fue un régimen el de Mussolini que uno puede decir fue fascista sí claro pero vos ves lo que hizo Hitler y Mussolini te parece un nene de pecho es decir ellos combinaron elementos de la democracia y de la dictadura en forma ambigua e imaginativa el régimen político kirchnerista tenía las elecciones y la elección de las autoridades democracia y tenía un ejercicio del poder que no era democrático era dictatorial por ejemplo se cargaron al parlamento hasta donde pudieron lo transformaron en una escribanía transformaron la justicia en una agencia de impunidad utilizaron a la FIS para perseguir opositores etcétera etcétera había libertad a mí me asuma y me dicen no pero vos hablaste todo el tiempo durante el fiscalismo entonces había democracia digo bueno mirá qué sé yo vos fíjate las madres de Plaza de Mayo salieron a la Plaza de Mayo en el medio de la dictadura de Videla había democracia ah no porque las reprimieron bueno obviamente yo no sufrí un genocidio y ellos no organizaron un genocidio pero que persiguieron a la oposición que pusieron que echaron a los periodistas críticos que una persona como yo que golpeaba la puerta de Canal 7 para pedir trabajo en los medios públicos se me reían en la cara eso y listas negras es lo mismo o es peor porque en la lista negra por lo menos los militares tenían que avisar al que dirigía Canal 7 que fulanito no podía ser contratado acá yo tocaba el timbre y no había que avisar nada todo el mundo dice ¿qué haces? se volvió loco permanentemente uno ve esto elementos de la democracia se podía hablar pero elementos de la dictadura los que hablaban eran perseguidos y no tenían lugar elementos de la democracia había un sistema de medios públicos elementos de la dictadura se lo transformaron en un sistema de propaganda infame a cargo sistemáticamente estas dos cosas estas dos ambigüedades que me parece que marcaron un poco la época y hubo y si bien no hubo un régimen fascista porque acá no hubo ni segunda guerra mundial ni campo de concentración me di cuenta gracias no me lo digan si hubo políticas fascistas como la política que se siguió de destrucción de los poderes independientes de la república la política de construcción de un aparato de propaganda de corte corporativo totalitario la política que se siguió de persecución a los opositores a los periodistas independientes a los ciudadanos que se ponían en contra del régimen así que y hubo también personajes fascistas ¿no? como que yo que otra cosa que un fascista es Guillermo Moreno que otra cosa que un fascista es Luisito de Lía ¿no? no hay mucha discusión al respecto entonces bueno el libro trata de hacer una memoria y balance no con la esperanza no con el deseo de tomar venganza sino con la esperanza de que poner al desnudo los trucos por los cuales estos muchachos lograron alueñarse de casi la suma del poder público en un país avanzado complejo con amplias casas medias con un nivel de educación que todavía es más o menos aceptable ¿eh? que todavía en el nivel de educación que es muy pobre que más o menos lo era no no reemos mucho ni comprendemos demasiado pero pero hay pero hay claro claro entonces y a pesar de todo eso ellos lograron instaurar este sistema y estuvieron y fueron por todos con nuestro culpable 54% y estuvieron cerca de lograrlo ¿no? si no hubieran cometido tantos errores quizás ahora estaríamos en un país completamente diferente la otra pregunta que recorre todo el libro es cómo pudo sucedernos todo esto cómo nos pudo pasar cómo lo permitimos cuáles fueron los mecanismos a los que apelaron para lograr imponer esta hegemonia así que el libro bueno va de todo esto no es repito no es un refrito del anterior por supuesto tiene puntos de coincidencia porque yo considero que el kirchnerismo es una forma de peronismo y el que le escribe los dos libros soy yo por lo tanto es inevitable que sea punto de contacto pero el análisis es completamente diferente visto de otras dos perspectivas y hasta en el capítulo más parecido porque los dos libros tienen un capítulo que dice en el otro libro que se llamaba el kirchnerismo etapa superior del peronismo este se llama el kirchnerismo es un peronismo uno alude a la serie de frase del título de Lenin este el kirchnerismo es un peronismo es una ironía sobre el Jean-Paul Chartres del existencialismo es un humanismo esa es la que más me preocupaba porque digo este capítulo es el mismo del otro libro cómo voy a ser y la verdad que hurgando un poquito más en la historia del peronismo encontré miles de ejemplos completamente diferentes de la misma ansia totalitaria por ejemplo yo había contado en el libro anterior que Pugliese que era comunista estaba sistemáticamente preso en la sección especial anticomunista y que la orquesta para denotar la situación cuando tocaba y Pugliese no podía venir y tenía que poner otro pianista ponía un claver rojo arriba del piano que enviaba el mensaje a la audiencia Pugliese estancada por comunista lo metió el preso Perón en este caso encontré un ejemplo bastante más dramático que es Atahualpa Supanqui otro comunista no un cipallo neoliberal sino un compañero del campo popular a los que lo agarraron lo metieron también lo llevaron a la sección anticomunista le pusieron la mano arriba de la mesa y para evitar que pudiera tocar la guitarra le pusieron arriba una máquina de escribir se sentaron y saltaron sobre ella hasta que le fracturaron todos los dedos de la mano con tanta incompetencia que le fracturaron la mano derecha y Atahualpa Supanqui es zurdo entonces le debemos a la estupidez del fascismo en no habernos perdido uno de los que es claramente uno de los mejores exponentes de la música popular argentina así que bueno repito no es un reflejo del otro libro es un libro diferente y está focalizado en esta tragedia que y sobre todo en la intención de desnudar el mecanismo para que todos juntos pongamos nuestro gran en toda arena para que no se vuelva a repetir gracias cuatro oligarquías cuatro oligarquías vamos con las preguntas cuatro oligarquías mencioné una sola la primera la original la única oligarquía buena que hubo porque en las condiciones de la época fue la única que llegó el país al progreso y generó las condiciones de desarrollo por la cual nuestros abuelos y bisabuelos llegaron a la Argentina en semejante número la primera oligarquía es la oligarquía agropecuaria la oligarquía vacuna que en realidad vacuna no fue ni siquiera desde el punto es curioso pero inclusive hasta en eso son ignorantes porque el principal ganado que sustentó la riqueza del país no fue el ganado vacuna hay un estudio muy interesante de Isla Sábato que no está en el libro esto que fue ovino el ganado ovino era más importante además porque tenía doble uso y el elemento más importante de exportación era la lana para las industrias textiles y diversas mucho más que el cuero que la carne vacuna fue agropecuaria y yo muestro en el gráfico como en 20 años la producción agropecuaria pasa de poner el 2% de las exportaciones al 50% de las exportaciones y que todo el crecimiento de las exportaciones de eso no había sido vacuno había sido agropecuario y por lo tanto implicaba un nivel de trabajo importante por eso el crecimiento de la industria porque había que hacer postes de alambrar había que poner había que se necesitaban arados había herramientas la segunda oligarquía es la oligarquía industrialista sin industria es decir que todavía estamos sufriendo básicamente es la oligarquía industrial que impuso un chantaje al conjunto del país que es los únicos que producimos riqueza y trabajo somos nosotros ahora cuando uno va a los datos resulta que el trabajo industrial es una parte muy pequeña del total de los trabajos de los empleos producidos y que la industria que creó esa oligarquía industrialista ha sido una industria completamente ineficiente desaptada a la necesidad del país en lugar de producir lo que se necesitaba acá y como hizo Australia o Canadá acá se instauró esta idea absurda de campo o industria que fue más o menos decidir el país en guerra con el país en vez de decir bueno para desarrollar el campo se van a necesitar agroquímicos tractores utensilios rutas ferrocarriles y en vez de hacer una industria adaptada a la necesidad del país estos muchachos que posaban de antiingleses querían hacer una industria similar a la industria inglesa por lo tanto basada en la metal mecánica en las grandes fundiciones y que se yo con el pequeño inconveniente de que no teníamos prácticamente carbón todavía no se había descubierto el petróleo una locura es decir adoptar estos fueron expertos en adoptar un modelo destinado al fracaso y bueno nos quedamos básicamente sin industria y nos quedamos casi nos quedamos sin país todavía el chantaje debajo de la unión industrial argentina que está acá nomás abajo dice sin industria no hay nación y eso fue el gran chantaje la traducción de eso es denos subsidios porque si no se pudre todo no hay trabajo y todavía estamos así con la industria de la sustitución de exportaciones que fue un desastre en la argentina y que sigue siendo y que es cada vez más injustificable porque vos podés decir defendamos la industria local defendamos el trabajo argentino porque la base de todo el razonamiento es que en la argentina no hay trabajo necesitamos fuentes de trabajo ahora ¿cómo es que no hay trabajo en la argentina si no tenemos autopista no tenemos ferrocarril no tenemos redes de gas no tenemos cloacas no tenemos no tenemos como cantaba no tenemos delantera no tenemos defensores como cantaba la hinchada ¿cómo es? no tenemos nada y no hay trabajo ¿no será que hay mucho trabajo para hacer en la argentina pero que las fuerzas productivas están orientadas a producir cosas que no tienen sentido? ¿qué sentido tiene competir con China para producir vasitos que ellos producen a precio de nada pagando 300 dólares y por lo tanto cuando vos tenés producís en la argentina este vaso que ellos producen pagando 300 dólares al obrero y al valor de 2 dólares vos tenés que pagar acá 10 veces más porque si no Moyano te cuelga ¿no? y tenés y tenés además que lidiar con una clase obrera que no es la clase obrera China ¿no? en disciplina en capacidad de producción etcétera resulta cuando vos llegás acá lo producís al valor de 10 dólares ¿quién pone los otros 8 dólares? los tiene que poner todo el resto de la economía argentina y subdesarrollarse y restarle recursos etcétera ¿qué sentido tiene? porque las autopistas no se pueden importar ¿por qué no hacemos autopistas? ¿por qué no hacemos redes viales? ¿por qué no hacemos las cosas que cloacas, viviendas las cosas que realmente necesitamos? y esto lo importamos ¿no? ¿y por qué no desarrollamos los sectores? si en el mundo lo que la Argentina produce hoy es altamente requerido por el mundo alimentos y alimentos de alta calidad con un proceso de producción eso es lo que nos están pidiendo ¿por qué no producimos eso? nos piden también lo que se llama sociedad de la información y el conocimiento ¿no? imaginación películas traducciones hablamos la segunda lengua más hablada del mundo ¿no? después del inglés viene después del chino viene el inglés y el español o al revés ¿no? ¿el chino español? chino bueno una segunda lengua más hablada del mundo ¿cuánta producción Argentina puede ir para el mercado chicano de México de los Estados Unidos para Centroamérica? Argentina producía eso la época de los teléfonos blancos que se acabó después con Perón era eso ¿no? Fidel Castro contaba que había las películas de la época de Mirtha Legrand ¿no? bueno esa es la segunda oligarquía que creó fue una oligarquía de discurso industrialista que nos dejó sin industria ¿no? la tercera fue la oligarquía política que es la que acabamos de ver ¿no? ¿cuál es la gran oligarquía que maneja el país? que concentra el poder que no permite ningún tipo de renovación que rompe todas las formas de participación de los ciudadanos y se dedica a chupar de los recursos nacionales a incorporárselos y a dejar las migajas la oligarquía política cuya nave bandera nave insignia claramente es el peronismo con sus dos grandes variantes de hoy el frente reciclador y el club del helicóptero ¿no? entonces esa es la tercera oligarquía que cada vez peor ¿no? cada una de las oligarquías ha sido peor que la anterior y finalmente la cuarta oligarquía que acecha que es la en el costado o sea la oligarquía del crimen organizado y que es el gran desafío por el futuro por eso la propuesta de la corte penal latinoamericana y del caribe contra el crimen organizado a la que la Jombe Justo ha adherido que les agradezco muchísimo eso son apoyos importantísimos importantísimos les invito a entrar en la página coalicióncopla.org coalicióncopla.org copla es corte penal latinoamericana y del caribe contra el crimen organizado y es la gran amenaza de la Argentina y de toda Latinoamérica la que tenemos que conjurar despegando ¿no? la clase política el sistema judicial y las fuerzas de seguridad del sistema del narco ¿no? en ese sentido me parece que es uno de los grandes desafíos del futuro y bueno hemos tenido un gran apoyo también por parte de Michetti de Bull y de Garabano de llevar adelante estamos tratando de seguir avanzando en lo poco que nos falta tenemos una resolución favorable del Senado por unanimidad una unánime de diputados y una unánime del Mercosur del Parlamento del Mercosur así que estamos avanzando en eso pero esas son las cuatro grandes oligarquías y son cuatro oligarquías descendentes cada una peor que la anterior cada vez peor ¿no? y siempre con un discurso absurdo yo me dedico por ejemplo para discutir la industrial que es la más difícil porque es la que causa más resquemor uno de sus argumentos favoritos que es el de los trenes ¿cuál es el argumento de los trenes? ¿cómo se va a desarrollar la Argentina con la red en abanico que hicieron los ingleses para llevar toda la producción al puerto y exportar ahora resulta que esa red en abanico fue fantástica el país estaba entre los diez primeros y lo que hicieron fue desarrollar una red de transporte adaptada a las necesidades de la época y después de eso vos tenés toda la libertad de hacer otra digo ¿cómo hicieron en Australia? en Australia ¿qué hicieron? o en Estados Unidos ¿qué hicieron? construyeron en 1890 pensando en lo que se iba a necesitar en 1950 es absurdo construyeron lo que se necesitaba en ese momento y los que vinieron después construyeron lo que se necesitaba después acá como los que vinieron después no construyeron nada y yo lo muestro con un gráfico ¿no? el mayor crecimiento de la red es o sea cantidad de kilómetros construidos con las tecnologías de la época por kilómetro construido la década de mayor construcción es 1900 1910 pues explícame que había que hacerlo todo con pico y pala ¿no? y el récord de kilómetros es de 1927 ahora estos muchachos que retrocedieron y la red ferroviaria y la retrocedieron no solo con Menem retrocedió creo que un 30% con ellos también digo ¿cuál es la idea de decir es como yo hago el ejemplo es como si el chico el hijo en vez de construir su propia casa se lleva a vivir en la casa de los padres y después se queja de cómo están distribuidas las habitaciones pero dijo hacete tu casa la segunda oligarquía o la patria industrial tenía que desarrollar aprovechando lo que ya habían hecho los anteriores las partes que faltaban las redes transversales si es un embudo hacés la otra parte vos y conectás ya tenés una parte hecha ¿cuál es la dificultad? la dificultad que vos sos un fuiste un inútil la clase empresarial industrial argentina con excepciones por supuesto fue general inútil fue creada desde el Estado y se acostumbró a vivir de las prebendas del Estado logradas esquilmando al campo con lo cual tuvimos un campo que nunca terminó de desarrollarse porque le quitaban recursos y una industria que se acostumbró a que en vez de invertir y desarrollarse y apostar a la tecnología y a la innovación lo que había que hacer es buenos negocios con los debidos con los julios debidos de cada uno de los momentos mi padre Gallosa dice una frase muy interesante dice que la Argentina era un país de primer mundo cuando los países de primer mundo no eran de primer mundo ya había un nivel educativo un nivel de alfabetización que en muchos aspectos tenía poco que o sea estábamos dentro de los 10 países top cuando España y Italia estaban en una situación muy muy inferior y Argentina es uno de los pocos casos en que un país llega al nivel a un nivel de desarrollo entre los mayores de una determinada época y cae después muy por debajo se transforma en un país subdesarrollado o en vía de desarrollo cuando ya era un país desarrollado es decir tenía niveles educativos sanitarios de legislación social entre las muchas cosas que se critican a la república oligárquica de 1910 que tenía muchísimo claramente oligárquica no democrática pero había por ejemplo registro laico cosa que en muchos países no había es decir había la idea de la laicidad es decir que no era la iglesia la que tenía que registrar sino que había que haber un estado que registraba nacimientos de funciones y casamientos la ley de educación pública obligatoria sirvó toda una la reforma universitaria después la ley se empeña del voto secreto y obligatorio fue un antecedente antecedió a muchísimas otras legislaciones en el mundo yo hago una cuenta también insistiendo en una línea que ya explore en el libro anterior en la legislación social que existía antes de 1945 había una vasta y compleja legislación social la más avanzada por muchísima diferencia de todo el continente con la única excepción que me hizo el presidente Sanguinetti y tiene razón el único país que estaba en ese nivel cabeza a cabeza con Argentina era Uruguay donde había estaba la tradición del vallismo y habían hecho una reforma también una reforma social muy importante así que nada eso había una vasta tradición y lo que hemos tenido es retroceso retroceso y retroceso yo lo grafico simplemente tomando la idea del PBI per cápita es decir la cantidad de riqueza disponible o producida por cada uno de los habitantes y vos ves como desde ese octavo puesto la Argentina desciende sistemáticamente es una línea así en caída directa que tiene dos momentos particulares ha tenido obviamente aceleraciones y desaceleraciones la mayor desaceleración donde la Argentina no solamente no cae sino que recupera es oh curiosidad la década infame y lo que logra recuperar cae durante el periodo peronista o sea vuelve a la media habitual perdiendo esos puestos que había recuperado más lo que correspondía al tiempo a los nueve años transcurridos en el periodo 1946-1955 entonces es muy difícil entender una de las cosas que a mí me maravillan de la de la de la política argentina y de la sociedad argentina es como un relato como el kirchnerista y una leyenda como la peronista tan a contramano de los hechos reales sucedidos cuando uno va a los números o las leyes no encuentra datos que sustenten las la visión general que tiene la mayor parte de la sociedad argentina sobre la historia argentina por eso le dediqué un capítulo a la década a las cuatro oligarquías y a intentar reescribir y poner otros puntos en esa historia el otro día vos decías algo llamativo con respecto a este relato que se ha querido poner que uno repite incluso como una verdad y después cuando vas a los datos los datos te dicen hasta lo contrario dijiste que que bueno que había ciertas cosas del peronismo que el peronismo sostenía como bandera que llegaste como a decir bueno sí puede ser es verdad y de pronto te volviste a investigar y descubiste que no era verdad claro porque había hay una cosa así la identificación de la justicia social y la legislación social del peronismo yo lo sigo haciendo yo lo puse en el libro anterior lo vuelvo a poner en este y voy a decir por favor díganme una legislación una ley social de las importantes no marginales porque en modificaciones hubo en muchos momentos importantes que haya sido sancionada por un gobierno democrático peronista y no saben que contestarme y el otro día Valmedía salió salió con la asignación universal por hijo es una cosa absurda estamos hablando de 70 años de historia vos tenés que venir para poner un ejemplo al último momento y venís con un ejemplo que es valísimo primero porque fue propuesta por Carrió con Carca segundo porque si el kirchnerismo honestamente está bien que vos tomes y digas bueno esta es una buena ley la voy a aplicar cuál era la asignación universal por hijo es un salvavidas que te tiran para que no te hundas no es un bote para que regnes ni mucho menos una lancha para que avances es un salvavidas que vos te agarras así sacas a flote sacas la cabeza ¿no? bueno ok ¿cuándo se necesitaba esto? en el 2003 no era que le dieron una gran pobreza en el 2003 ¿por qué no la aplicaron en el 2003? si era el momento en el cual más se necesitaba la aplicaron en el 2009 y el episodio que decidió la aplicación en el 2009 fue que perdieron las elecciones y entonces fue la famosa época del grupo A grupo B grupo A que era falso que éramos nosotros porque suponía que teníamos la mayoría no teníamos la mayoría porque una parte consistente eran los grupos de centro izquierda el partido socialista los sanos etcétera etcétera que votaban más veces con ellos que con nosotros pero para la asignación universal por hijo estaban cuando el kirchnerismo descubrió que iba a salir la asignación universal por hijo por ley porque el grupo A incluido los sanos y el partido socialista para eso estaban y lo iban a votar que hizo Cristina la sacó por decreto entonces resulta que un senador de la nación le pedís una ley social te viene con eso y te habla de un decreto digo este muchacho estudió en Georgetown no es la matanza como dijo Cristina estudió en Georgetown es un doctorado en Georgetown en ciencias políticas no puede distinguir un decreto de una ley ni siquiera eso no se le pide mucho y sin embargo está eso y no pueden encontrar porque la gran parte de la legislación social peronista el estatuto del peón el aguinaldo que podemos discutir mucho si el aguinaldo es un avance o no lo que fuera lo que se hizo la mayor parte de la legislación social reconocida como peronista no es del 46 no es de un gobierno democrático peronista es del 45 y formó parte de una situación particular en la cual el régimen militar que había dado el golpe que gobernó del 43 al 46 del cual fue el único golpe militar en Argentina que tuvo vicepresidente fue ese ¿quién fue el vicepresidente? el general que en esa época era coronel como querían mantener el poder y lo lograron querían seguir lo que llamaba la revolución argentina buscaron un candidato y le dieron la secretaría de trabajo y previsión y como la plata sobraba era el fin de la segunda guerra mundial la argentina tenía según declaración del propio Perón el banco central estaba abarrotado de lingotes de oro y la producción era difícil de exportar inclusive había una situación de mucha bonanza por la situación internacional y además los precios de los commodities estaban subiendo y alcanzaron el pico también en el emblemático año de 1948 ¿qué hicieron? y invirtieron una parte de eso efectivamente en consagrar algunas leyes sociales básicamente que no cambiaban mucho porque el estatuto del Perón de Campo era un sector bastante reducido era una ley muy necesaria pero un sector reducido existía legislación precedente del Partido Socialista sobre el tema pero la mejoraron metieron en el aguinaldo que no hay ninguna demostración de que se viva que haya mejores derechos sociales si te pagan el sueldo en 13 o en 14 cuotas que si te lo pagan en 12 pero bueno todo es del 45 entonces es raro el peronismo porque por un lado te dicen no nosotros no somos golpistas pero las leyes sociales las sancionamos en 1945 pónganse de acuerdo y la verdad es que cuando uno compara ahí hay una cosa también que el libro creo que tiene una clave que es interesante de lectura ¿cómo leer el 17 de octubre de 1945? porque el 17 de octubre de 1945 más allá de las intenciones de quienes lo organizaron de que muchos dicen con buenos argumentos que yo no no puedo suscribir porque nadie lo puede saber que fue un complot deliberado lo de la prisión de Perón para presentarlo como candidato y despegarlo del gobierno militar mucho Silvia Mercado hizo toda una investigación dice que fue un complot la verdad que hay buenas razones para suponer que fue un complot y hay buenas razones para suponer que no lo fue en realidad la cuestión es si Ábalos era o se hacía básicamente porque el que permite todo es Ábalos el día que a Perón lo salen de la Secretaría de Trabajo el mismo día lo habilitan a dar un discurso en frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión en la cual él dice Aguinaldo viene de ese discurso sanciona el Aguinaldo y dice hay que defender las conquistas obreras y pasa a prisión digo hay que ser muy idiota para permitir eso y Ábalos lo permitió o era idiota o estaba es imposible de saberlo ahora lo cierto es que aún con la construcción posterior no hubo una gran masa que estuvo todas las fotos que nosotros reconocemos como 17 de octubre de 1945 excepto la de las patas en la fuente que es verdadera que trayectoria el peronismo arrancar con los obreros ustedes vieron las fotos del 17 de octubre de 1945 los obreros con qué dignidad con un saco bien vestidos esa era esa era la clase hiper explotada refrescándose en la fuente en una cosa razonable terminaron con Delia con Vudú con Mariotto esa es la trayectoria descendente del país y del peronismo pero lo cierto es que más allá de la construcción simbólica que fue obra de Apple del 17 de octubre que la construcción como una cosa que realmente no fue Evita por ejemplo no participó no estuvo había ido a Junín a hacer un certificado está la firma de ella el día ese en Junín más allá de la construcción simbólica es cierto que esos símbolos son importantes el 17 de octubre fue la consagración de un principio en la Argentina que fue el principio de la justicia social y eso fue una cosa que hay que recorcerle al peronismo el peronismo encarnó qué duda cabe esos deseos legítimas esas aspiraciones de participación política de los trabajadores y de justicia social y eso lo encarnó después lo tiró a la banquina después no cumplió ninguna de las promesas y por el contrario yo creo que lo más reprochable que uno puede hacer al peronismo no es lo que nos hizo a nosotros de clase media ni lo que le hizo lo peor es lo que le hizo a los pobres y a los trabajadores lo que hay lo que hay hoy un 30% de pobreza lo que hay hoy gente que van tres generaciones que no trabajan y viven de subsidios bueno 24 años y 26 gobiernos peronistas pero decía esto hay dos formas de entender el 17 de octubre de 1945 uno es la situación de la Argentina era tremenda era entonces el subsuelo de la patria se sublegó lo mismo con el cordobazo la represión la dictadura eso es cierto que la situación era políticamente opresiva es cierto que había la participación política en 45 era mínima es cierto que había una dictadura militar lamentable de la que formaba parte el coronel pero cuando uno ve los índices industriales de crecimiento de la industria que antecedieron al 45 y al cordobazo que es del 69 siempre tengo la duda si es 68 o 69 bueno uno ve que fueron los dos periodos de mayor crecimiento más sostenidos los 5 o 6 años anteriores la industria nacional creció como nunca antes en ningún otro periodo es decir no fue la expresión de una clase obrera en retroceso y en crisis a la que le estaban arrebatando los derechos por el contrario fue la expresión de una clase obrera fortalecida por el crecimiento industrial con mejores salarios con creciente y que reclamaba con toda justicia derechos políticos y sacarse de encima a las dictaduras militares que tenía el gobierno tanto con Farre como con Honganilla y eso fue son dos formas completamente distintas no fue el retroceso lo que llevó a la gente a la calle fue por el contrario el crecimiento y el desfasaje entre una clase obrera una clase trabajadora que cada vez se sentía más fuerte porque cada vez tenía condiciones de vida mejores mejores condiciones de educación de trabajo y de organización y reclamaba derechos políticos y no quería tener una dictadura militar arriba de la cabeza con el choque justamente de la situación política que iba completamente a contramano de la realidad económica y social y eso es una lectura que no se hace se hace exactamente lo contrario se ve se piensa que hasta ahí el desarrollo industrial no existía por el contrario existía y era vigoroso y el peronismo no fue el creador del desarrollo industrial por el contrario fue el heredero y el que lo desbarató en muchos aspectos porque como muestran las cifras fue el primer momento de inflexión en que empezó a caer en forma sostenida durante casi una década muy bien una última pregunta vos acabas de decir que el desastre que hizo el kirchnerismo no se arregla no se va a arreglar ni en cuatro años y mi pregunta es que podemos tratar el 2017 es tan desalentador como lo pintan la oposición o los desalentadores no 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 yo creo que está claro que la situación económica y social es extremadamente grave está claro que tuvimos un año muy malo yo en el libro muestro ahora va a salir probablemente esta semana una nota en la nación donde resumo datos que junté para el libro los datos dicen que desde el punto de vista macroeconómico y social la argentina cómoda que dejó Cristina en diciembre de 2015 era muy parecida a la argentina que se aproximaba al abismo en el año 2001 y cito de memoria algunos datos el déficit fiscal el déficit primario es decir el extra que gasta el estado sin recorrer 7% en los dos casos la deuda externa que supuestamente estos muchachos desendeudaron a pesar de que se mandaron un pagadios y pagaron y la recortaron 70% cuando termina el kirchnerismo la deuda era del 47,5% y Argentina estaba en default en aquella época la argentina entró en default con una deuda del 55% estamos por ahí balance comercial el déficit comercial el balance negativo entre lo que la argentina vende y lo que la argentina importa en aquel momento estaba alrededor había un déficit anual de alrededor de 4 mil millones de dólares el déficit con Cristina llegó a cuadruplicar esa cifra 16 mil millones de dólares pérdida de reservas con De La Rúa 9 mil millones de dólares con Cristina 7 mil 800 millones de dólares por ahí reservas De La Rúa dejó 16 mil millones de dólares Cristina dejó 25 mil millones es un ajuste del 4% anual que es más o menos lo que da cualquier rendimiento financiero mínimo en dólares a lo largo de digo las cifras eran las mismas y socialmente también eran casi las mismas las cifras sociales hay que además considerarlas a la luz de que la soja valía 160 dólares y con Cristina a pesar de que había bajado de los 500 600 que había en la que había estado valía 323 dólares es decir el doble y eso obviamente eran recursos que entraban y que iban a los planes sociales las personas dependientes de planes sociales se triplicaron de 2001 a 2015 no había inflación en el 2001 había 27% cuando lo dejó Cristina y la situación social era en aquel momento la alianza registra a mediados de año un 33% de pobres no muy diferente del 29% y se empieza a desmandar sobre el final y registra un tope del 38% en octubre del 2001 que es mucho menos que lo que hubo después con Duarte es igual 57% pero el país era más o menos lo mismo la Argentina no podía pedir más crédito y en aquella época y estaba en default con Cristina no tenía acceso a los números era un país muy similar y la gran diferencia fue que en aquella época la alianza no tomó la decisión que había que tomar que era salir de la convertibilidad pagar los costos económicos sociales y sobre todo políticos para salir de la convertibilidad y este gobierno con todos los errores que pudo haber cometido si salió del cepo cambiario y si fue y dijo lo de los holdouts basta hay que pagar y logró una quita importante porque eso es otra cosa que no se dice en estos muchachos yo hago una cuenta cuando vos contás lo que pagaron de punitorios innecesariamente al Club de París lo que pagaron por Repsol que iba a ser gratis y se terminó pagando una fortuna la deuda de Marsans que se incorporó a la deuda del Estado cuando se estatizó Aerolínea y dos o tres movimientos financieros así de pagos injustificados vos encontrás que eso suma 15 mil millones de dólares sobre un país que dejó de reservas 25 mil millones de dólares es decir más de la mitad de las reservas simplemente con esta locura y que este gobierno cipallo neoliberal entreguista de los fondos buitres etcétera recibió un juicio cerrado por 17 mil millones de dólares por Griesa y logró reducir esa deuda a 11 mil millones de dólares cuando Axel fue al Club de París y le pagó hasta los punitorios yo lo comparo con lo que hizo el Club de París al año siguiente con Cuba con Cuba en donde le anularon todos los punitorios y le cobraron el 20% de la deuda un año después de que Axel hizo la revolución nacional y popular de esta negociación entonces la situación el gobierno logró salir de ahí los efectos fueron complicados porque es cierto ahora el kirchnerismo se pasea diciendo 2016 el país retrocedió estaba mejor en el 2015 si claro ahora cuando vos agarrás las cifras de crecimiento vos encontrás lo que en mi barrio se llama la verdad de la milanesa la Argentina lleva 6 años en que crece en los años electorales y decrece en los años pares el 2011 se logró con un crecimiento del 6% ¿por qué? porque pusieron toda la carne en la parrilla dejaron que se atrasara el cambio y tiraron un montón de guita a la calle y el país creció 6% al año siguiente para abajo menos 1 y pico por ciento el año siguiente para arriba 2 y pico por ciento en el 2013 eleccionario y con el 2004 2014 de Kicillof menos 2,4% y después otra vez año eleccionario el año pasado 2,1% y veníamos creciendo venías creciendo venías así lo que muestra además la locura porque ningún país fue sustentable haciendo semejante locura con la economía les importaba nada del país lo único que verían es el éxito electoral entonces comparar el 2010 ¿por qué digo todo esto? porque si vos comparás el 2016 año no eleccionario donde estás obligado a pagar la cuenta de las locuras del año anterior no lo podés comparar con el 2015 vos tenés que comparar cuatro elementos las grandes trucos populistas es comparar comparaciones que sólo se pueden hacer con cuatro elementos los hacen de dos dicen ah pero en la Argentina peronista se vivía mejor que en la Argentina oligarca sí claro habían pasado 50 años faltaba más pero bueno podés hacer esa comparación de dos elementos es cómo se vivía la Argentina de 1910 con respecto a los demás países de 1910 y cómo se vivía la Argentina peronista con respecto a los demás países de esa misma época entonces ahí la cuenta ya no te cierra acá es lo mismo no es 2016 comparado con 2015 es el retroceso de 2016 respecto a 2015 comparado con el retroceso de 2014 con respecto a 2013 entonces cuando vos alineás y comparás cosas comparables encontrás que los datos son muy parecidos muy parecidos la economía va a retroceder entre 1,5 y 2% pero en el 2014 había retrocedido 2,4% cito de memoria puedo cometer errores pequeños la inflación sí va a llegar entre el 38 y 40% fue del 37,8% en el 2014 es decir la misma inflación se perdieron 120.000 puestos de trabajo dicen las cifras más alarmistas bueno según la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC de Kicillof y si les vamos a creer se perdieron 250.000 en el 2014 y se perdieron 396.000 si seguimos lo que dice el Ministerio de Trabajo entonces dicen cayó el consumo sí ese es el único ese es el único dato que ahora es más preocupante porque el consumo ahora está en el menos 8% interanual ¿no? o sea noviembre contra noviembre te da menos 8% de interanual se consumió en Argentina en 2016 menos 8% respecto a lo que se consumió en noviembre del 2015 y durante el 2014 se llegó a consumir en junio menos 9,6% menos que en el año anterior pero ya para noviembre la economía había rebotado un poco y el interanual te daba menos 5% es decir la recuperación del consumo está siendo más lenta amagó en septiembre con el asunto de las tarifas y qué sé yo y ahora se planchó de nuevo y seguimos teniendo un nivel de consumo ese es el gran desafío ¿no? el gran desafío es que la economía se juega mucho en que la economía repunte el año que viene que es fundamental que hagan una que cambiemos a una buena elección no solamente heredó un panorama similar al 2001 heredó el poder político democrático más pequeño de la historia democrática nacional el menos un tercio de una cámara un quinto de la otra casi no tiene gobernadores o sea cuando me di cuando yo esto a veces me enojo con los radicales ¿no? porque yo muchas veces haría cosas distintas de las que ellos hacen pero después digo bueno a ver con semejante panorama político económico y un poder político tan reducido ¿por qué hiciste aprobar 70 leyes? tan idiota no deben ser tan tonto no deben ser algo deben haber entendido por ahí no hacen política como me sale más natural a mí pero algo hacen ¿no? y creo que 2017 va a ser decisivo de la Rúa se cayó cuando en las elecciones de medio término el peronismo arrasó electoralmente entonces vino Dualde que al otro día en un reportaje dijo de la Rúa ha demostrado que no es un piloto de tormentas hay que buscar un piloto de tormentas mientras se acomodaba el moño de la corbata no después vino después vino la reforma laboral la Banelco Chacho Alvar se bajó escandalizado por la Banelco después formó peronista después pasó a formar parte de este gobierno y pasó lo de Antonini Wilson pasó todo lo que pasó no se escandalizó qué raro entonces es decisivo para mí decisivo que estas elecciones consoliden mejoren la capacidad política y el poder político de este gobierno porque lo que está en juego más allá de la situación económica que es complicada que es difícil es otra cosa si vamos a vivir en una república democrática donde todos los porque si vos mantenés el método si vos mantenés una república democrática vos te podés equivocar te podés comer un mal gobierno cuatro años después votás otra cosa y la los pueblos las personas aprendemos de la experiencia los pueblos aprenden de su experiencia lo importante es que tengamos opciones políticas podamos decidir y que quien llegue al poder pueda gobernar eso está fuera de cuestión en cualquier lado ¿entiendes? nadie está pensando que porque ganó tabarebajes a ver si termina o no termina el mandato a nadie se le ocurre pasa solamente acá y eso porque el peronismo instauró una hegemonía basada sobre una idea completamente antidemocrática que es que solo un partido puede gobernar la Argentina si solo un partido puede gobernar la Argentina y es lo que ha pasado porque el último gobierno civil no peronista que terminó el mandato fue alvear 1928 ¿no? si un solo partido puede gobernar un país ese país no es una democracia y eso es lo que está en juego en estos cuatro años por supuesto la situación social es grave yo creo que el gobierno tiene una dificultad y se los digo a ustedes porque acá es mayoría de clase media mayoría y eso me despierta al mayor de los respetos yo creo que cambiemos desde el punto de vista social a quien menos ha tenido en cuenta desde el punto de vista de sus políticas económicas es a la masa de sus votantes que son mayoritariamente de clase media y han hecho y han hecho un gran esfuerzo al contrario dicen no, ni una medida para los más mentira primero se evitó una crisis que iba a duplicar la pobreza como hizo el compañero Duvalde en el año 2002 con todos los sensibles sociales que formaban parte del equipo que todavía tiene el récord de desocupación y el récord de pobreza de la Argentina Piñanelli De Vendigure Camaño La Baña que heredó el recorte ya hecho primero evitó una enorme crisis eso las crisis a quienes más perjudican siempre es a los más vulnerables segundo un montón de medidas van a sacar todos los subsidios los subsidios siguen estando ahí y yo creo que está bien poner plata como pusieron para que la gente la pase un poco mejor a fin de año no estoy de acuerdo en la obra social piquetera eso es una locura eso es una locura esa plata tiene que ir si va a un lado y hay una preocupación genuina tiene que ir no a Pérsico que la admite tiene que ir a los hospitales públicos para que la gente tenga una mejor atención eso es una locura pero un mango más para pasar más tranquilo diciembre y que la gente tenga un plato un poquitito mejor me parece razonable si tarifazos si subieron las tarifas mucho menos de lo que sería si en la Argentina todavía pagamos un tercio de la tarifa que pagan los países no Finlandia Uruguay y Chile pero además hay una tarifa social de 12.000 el que gana menos de 12.000 es el que tiene una tarifa social los ajustaron jubilaciones y salario mínimo con el mismo mecanismo establecido por el anterior gobierno a pesar de que hay un problema muy grande de desplice fiscal toda una serie de medidas de contención de los demás abajo que a mí me parecen perfectamente justificadas me parecen justificadas en varios términos en evitar sufrimiento social y en crear condiciones de gobernabilidad las dos cosas son muy importantes ahora la que la está pasando peor es la clase media y yo ¿qué quieren que les diga? yo prefiero pagar un poco más de tarifa y que no pase lo de 11 prefiero prefiero me parece que si realmente tenemos un compromiso democrático y republicano tenemos que aceptar que bueno que en este momento porque muchos dicen lo tienen que pagar los demás arriba pero resulta que en la Argentina la inversión en la Argentina kirchnerista bajó inclusive en los años en que la Argentina crecía a tasas chinas caso único en el mundo el país crecía al 9% y la inversión seguía bajando y bajó 70% a lo largo las cifras de inversión extranjera productiva no especulativa en la Argentina de 2015 son las mismas de 2001 la misma un desastre y eso es porque no hay rentabilidad no hay rentabilidad la situación social es muy mala se han combinado las dos cosas por un lado la gente la pasa mal los salarios son miserables hasta el punto que no podemos pagar la energía que consumimos y por otro lado las empresas no ganan entonces yo estoy a favor de que hayan recortado que hayan recortado las retenciones al sector exportador tanto agropecuario como minero porque es la única forma de crear trabajo es una locura tasar las exportaciones en todo el mundo los países se desesperan y subsidian las exportaciones para crear trabajo acá les ponen impuestos y el pedido de sacar los impuestos bajar las retenciones de las mineras vino de las provincias peronistas que son muchas provincias mineras como San Juan vino de ahí porque es un problema de empleo entonces es una situación complicada es una situación difícil en particular difícil para la clase media pero dejame terminar el concepto necesitamos para que haya inversión el capitalismo y los empresarios no son ángeles invierten si les conviene si ven que hay poco riesgo y que hay ganancia y vos tenés que reconstruir las ganancias en la Argentina no había ganancias por eso no había inversión entonces por el otro lado ahí no se puede tocar al contrario hay que permitir que las empresas empiecen a ganar genuinamente no con coimas sino invirtiendo y produciendo muy bien abajo tenés que contener porque no podés tener es cierto hay mucha gente que vive colgado del subsidio y no quiere laburar pero no solo la mayoría y vos no tenés aún al que esté colgado del subsidio y no quiere trabajar vos no tenés que correr tenés que decir mirá acá tenés este laburo ¿no? yo te conseguí este laburo vamos a construir en Jujuy una carretera que vas allá tenés un buen sueldo y te vas a picar piedra en Jujuy ah no yo no quiero muy bien está bien chau el plan hacé lo que quieras porque vos tenés derecho a no ir a trabajar allá pero vos tenés que dar una opción de trabajo que todavía este gobierno obviamente no tiene para ofrecer entonces es lógico lo que está haciendo el gobierno está manoteando el único recurso razonable que tiene que es endeudarse porque la deuda es alta pero la deuda externa es baja nosotros estamos endeudados entre nosotros no le debemos más al banco pero le debemos al abuelo al vecino al carnicero un desastre si se cae la vamos a pasar mucho peor que cuando se cayó la deuda de los bancos que hicimos así pagamos un tercio ahora es entre nosotros le debemos al ANSES es decir al jubilado le debemos al banco Nación nos debemos a nosotros mismos pero la deuda externa es baja entonces lo que está haciendo es decir bueno aumenta un poco la deuda externa para atenuar y sobre todo donde recorto no puedo recortar ganancias empresariales porque si no esto no arranca y no puedo recortar abajo porque me estalla el país y la gente está en el límite de dedo bueno somos los que votamos este gobierno somos el pato de la boda bueno es así si queremos tener un país republicano probablemente pasemos dos o tres años complicados en la parte económica creo que se van a poner a prueba nuestras las convicciones hasta ahora es sorprendente pero la gente lo está tomando razonablemente bien esperemos que siga no va a ser eterno mira el capítulo de las cuatro oligarquías arranca con una frase de una canción que todos reconocemos de Lito Nevia pero que en realidad la frase es de Mignonia porque el que hizo la letra fue Emilio Mignonia y el que hizo la música fue Lito Nevia el que la cantó y el que la popularizó que es si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia la verdadera historia quien quiere oye esa era una frase claramente dirigida a reivindicar cuando estaba la proscripción porque no se podía decir Perón y había una historia oculta que el peronismo quería traer a la luz con buenas razones es curioso que haya terminado exactamente al revés en donde uno dice bueno a ver por lo menos hay otro punto de vista para mirar la historia y aún respetando la libertad de cátedra un profesor debería presentar la cosa si yo fuera profesor no explicaría solo o sea explicaría las dos historias las dos formas de ver la historia y diría para mí la correcta es esta por estos motivos y el que cree en la historia populista peronista podrá decir la contraria pero es cierto que no ha habido esto ha habido adoctrinamiento y adoctrinamiento fuerte yo creo que es importante trabajar en eso y es importante no temerle demasiado al mozo porque estas cosas de las batallas culturales en este país a ver yo he visto a la sociedad argentina ser yo entré a una cierta capacidad de reflexión política en los 70 la sociedad argentina al inicio de los 70 estábamos todos por la revolución se venía la revolución el que no agarraba los fierros era un cómplice y se ve compañero camarada papá papá esa misma sociedad tres años después decía más o menos algo habrán hecho hay que matarlos a todos no importa como sea a estos tipos así no se puede vivir era la misma sociedad la misma y después y después dimos 20.000 saltos mortales pasamos de si en los 90 yo recuerdo yo vivía la primera parte de los 90 yo lo vivía afuera vivía en Italia y venía acá y yo me acuerdo yo tenía yo era entrenador de voleibol y me encontraba acá yo era entrenador allá en Italia el campeonato más importante del mundo de equipo de Serie A y venía acá y me encontraba con amigos que estaban en los crues de por acá viste algunos en divisiones inferiores cuando miraban la guita que ellos tenían la billetera la que tenía yo ellos tenían más plata íbamos a cenar y los tipos de hablar y hacían la millonquera y tenían 500 dólares yo no andaba con 500 dólares con mucho andaba con 100 y vos le decías pero mirá que esto no puede durar esto del 1 a 1 mirá que no va a durar te voy hablando del 94 no eran todos enemistas digo las estadísticas registran las encuestas registran 80% de la población apoyando la convertibilidad en octubre del 2001 y vos discutías esto y eras no habías entendido nada ¿no? y de ahí pasamos otra vez a la revolución socialista y bueno digo los ciclos de la historia argentina lamentablemente somos un país mudable muy dado a las modas y digo que vos hagas adoctrinamiento que hayan hecho tantos años de adoctrinamiento si también que se yo la mayor parte de los militantes del cristianismo se educaron en las escuelas menemistas ¿cómo fue que pasó? vos te explica ¿no? porque los chicos de la cámpora ¿en qué escuela se educaron? en la de menem ¿no? ¿cómo pasó? entonces lo que les quiero decir está bien lo que haces está bien tu preocupación pero me parece que los procesos históricos son más complejos está bien trabajar con ellos digo yo mismo lo hago si saco los libros no es solamente porque se han convertido en mi principal fuente de credo sino porque creo que es importante dar la discusión y aportar un granito de arena y creo haberlo hecho con el anterior y espero hacerlo también con este pero tampoco hay que tomarse las cosas las tremendas hay que dar el debate y confiar en la capacidad que tiene la gente más tarde más temprano de sacar sus propias conclusiones muy bien aplausos 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 aplausos